chicos chicas gente bienvenidos a un vídeo más de bonsai yuca en esta ocasión os traigo con cuatro palos el ligustrum california está empezando a brotar aquí lo tenéis mirar a ver si lo pilla brotes nuevos estamos a voy a presumir que ya tengo a 7 de febrero ya tengo calendario voy a decir 40.000 veces porque está mucho tiempo sin calendario y lo que voy a hacer es porque luego tengo más cosas y aún estoy esperando más que me lleguen nuevos árboles y macetas y cosas que voy comprando poco a poco voy a hacer un trasplante ya luego se me va a acumular este me costó 45 euros no llega si ahora cuando lo abra quiero pensar que van a salir dos piezas pero no lo sé le vamos a pegar un corte tremendo uno lo voy a meter en colador colador 065 no llega un euro colador tengo casi todos en este tamaño este tamaño es muy bueno más grandes abren mucho y el agua se queda en el centro pero los laterales no sirven para nada este descolador es está muy bien ya lo conté de abrirle un poquito más los agujeros de viaje porque mirad son muy pequeñitos y nada de hecho lo que hace lo primero mira tengo que tener por ahí mi super punzón el super punzón de andrés le hacemos tampoco hace falta que hagamos muchos esto si lo hubiéramos hecho con agua caliente o sea con agua caliente calentando el punzón hubiera todavía funcionó más así un poquito le va a facilitar luego el drenaje el sustrato también se lo vamos a poner os puedo decir que este árbol también es tipo es más tipo arbustivo necesita un lo recomendable sobre un 60 por ciento por ciento de mantillo el mantillo y haremos un vídeo sobre 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 los sustratos el mantillo es la parte que queda encima de la suela hojarasca y tal en el monte en los campos un día es un 15 20 por ciento de turba que le vamos a echar en este caso turba rubia que tenemos por aquí y el restante tanto por ciento pues ponerle algún poquito de drenaje que yo lo voy a hacer con popis ok nada ya hemos hecho los gritos a las que sí que son más grandes aquí no hay una vejilla ni nada lo tenemos todo preparado bandejita donde la tenemos pues esta es la de riego por aquí y a ver que tenemos hay raíces por acá este hay que cambiarlo ya radicada vamos a sacarlo con cuidado a ver siempre me gusta mirarlo por si veo que hay bichos o cualquier cosa está mirar cómo está de raíces lo voy a bajar que veáis todavía más un poquito más mirar cómo está de raíces está tremendo son todas suyas por pero mirar cómo está esto es increíble porque no no tiene por aquí la maleza mira lo de siempre no hay herbicidas y tal pues podríamos pensar porque el mundo ya lo comenté que no tiene no tiene raíces no echa raíces el mundo tiene muchísimas raíces y además está este tipo de esto que le ponen es como si fuera esto pero de de una especie de de pelo se va a decir se va degradando con el tiempo pero para el tema botánico en los viveros y está está muy bien pero para nuestro conseil es una basura vamos a ir desviando todo lo que podamos esto tiene fajita vamos a ver porque ya lo conté que no no nos podemos ir de de mucho tiempo si no lo tengo que estar editando siempre edito algo porque ya veis que pongo musiquita de fondo y esas cosas bueno mientras voy haciendo esto como siempre os diré que ahora cuando saquemos sacaremos como voy a cortar saldrán unos esquejes leñosos los esquejes leñosos los podemos justamente esquejar en de otoño a mediados de invierno estamos a mediados de invierno más o menos con lo cual lo que corte voy a cortar por aquí final lo miraré me lo voy a lo voy a esquejar todo vale dios no tiene esto nada a ver si con la tuname podemos adelantar un poquito si es que la encontramos porque vete a saber tanta herramienta ya bueno ahora no sé dónde está a ver si esto podemos adelantar un poquito en este caso no me gusta mucho utilizar el rastrillo la tuname como queráis llamar porque rompe mucha mucha raíz y toda esta raíz todo el sistema radicular que lo que nos interesa es la las raíces secundarias está bastante mojado pues si te la rompe mucho mal asunto pero en este caso lo voy a hacer porque este tipo de planta se da muy bien a ver si podemos esto no vamos a poder la veremos lo que nos encontramos se da se da muy bien a poder con el pre puesto que hay bastante las raíces es un árbol relativamente fuerte esto no lo quiero para nada un momentito ahora le vamos a cortar esto lo vamos a ir tirando que tengo aquí el contenedor de compost para luego echarlo a donde corresponda ya va abriendo un poquito más por aquí mirar que raíces estas raíces que raíces es gorda pero tiene mucho se divide veis está la gorda luego la más grande y luego todo el sistema de igual este es el que nos interesa este es el finito vamos a ver que nos encontramos por aquí seguimos para bingo más cositas si sacamos esqueje más tiernos más jovencitos menos leñosos pues los podemos esquejar en verano 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 es una buena época y para los acodo bueno el otoño y la primavera en este árbol va perfecto ok porque contaros cositas contándolos que no sea solo vamos a plantar vamos a esquejar solo vamos a alambrar que también sepáis un poco de los árboles es como el mangrano que ya os conté no me parece interesante el saber que los babilonios antes de la guerra comían mangrana pensando que les otorgaba la iran invencibles vamos a ir contando a ellos todo esto a ver que nos encontramos fijaros y he cortado rama gorda esta seguramente sería la pica a ver si la podemos tampoco esto seguramente sería la pica ahora lo vamos a ver yo quería tenía la esperanza de que se viviesen dos pero igual sale todo del mismo tronco si sale todo del mismo por sacar dos sale todo del mismo lo voy a hacer en coladero porque le quiero dar un año más para que engorde y el año que viene ya trabajar del nevaris o porque ahora mismo no tengo por aquí nada de cerámica en una maderita ni nada para ponerle a ver y tenía la esperanza de salir en dos para poner uno en en el coladero digo yo en el colador y otro ponerlo en hacer un pequeño mame o chocino en fin a ver lo que nos sale por aquí volvemos a vaciar vamos a vaciar por aquí que tenemos sí yo creo que sí que vamos a poner nos van a salir dos incluso aunque sea el mismo y lo rompamos como tiene mucha 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 raíz estarán los dos muy potentes y muy fuertes mirad sí ya se van dividiendo aquí lo tenemos tiene una la pical esta esta es tremenda si es que es ella que seguro que es ella la pical jajaja sí se divide en dos partes vale vamos a cortar un poquito ya por acá a ver que tenemos sí vale perfecto ya os digo que esta podemos tocar veis tenemos dos podemos tocar bastante bien los las raíces seguimos para bingo si no me da tiempo porque tengo que hacerlo en aproximadamente media hora no tengo prisa no esto justamente del bonsai no es cuestión de prisa es paciencia disfrutar yo aunque esté grabando estoy disfrutando os lo puedo asegurar si no no lo haría que digo como ya he comentado yo de esto no yo no vivo de esto yo soy pintor artístico no me llaméis para pintar que tengo mucha faena voy a pintar el escudo del equipo ni nada bueno bien ahora un poquito de agua y a ver que nos dice esta gorda ya os digo que mirad atentos porque va afuera vamos pero ya esta ya va afuera pero ya agarrando que viene curva vamos a meterla en un poquito de agua y a lavarlas un poquito mira que hermosura sin la arena eh y aquí ahora os lo enseño porque ya que estoy esta la voy a lavar y la voy a dejar espera la voy a quitar también y así para que no se seque recordar siempre que no pierda la humedad en nuestras raíces más cositas más cositas este tipo de ya os he dicho que es un aligustrum un también lo llaman ligustrum lo llaman aligustre lo llaman ligustrina ligustrino yo que se es de california lo llama california viene de países calientes tropicales es típico de ahí aquí estamos en el mediterráneo se da muy bien y bueno también eh actúa muy bien cuando lo haces una poda drástica también funciona muy bien muy bien muy bien mirad veis que pedazo de es que es durísima además esta va toda fuera vamos pero a ver por donde lo tenemos a ver un momentito bueno espérate vamos a ir con el otro este al agua venga vamos poco a poco lo liamos ahí está luego limpiaremos la herramienta como hay que hacer siempre vale aquí la tenemos ok ya vamos viendo mirad la conicidad hasta aquí podemos enterrar aquí nos da una conicidad muy buena y esta pieza es más gorda más ancha tiene poca flexibilidad debería de tener un poco sería interesante que tuviera más pero me parece que en este caso no sé si quedarme con esta que es más flexible siempre voy a poder darle un poquito de movimiento por ejemplo así o a ver yo creo que sí que podremos va a quedar mucho mejor esto que habría que meterle a ver alambre gordo y este de aquí es quejarlo porque si fuera más gordo haríamos un bueno vamos a proceder a lo primero de todo todo esto va fuera todo esto va fuera todo lo del centro va fuera la pivotante que le salía en un lateral todo esto va fuera ahí así todas las partes que tenemos arriba estas raíces tampoco las queremos porque hemos dicho que vamos una vez hemos decidido que vamos a plantar de aquí para abajo lo veis todo lo que esté por encima ya no lo queremos entonces es tontería corta mirad la otra que ha salido otro pedazo de raíz aquí tenemos otra gorda la veis perfectamente va también la vamos a quitar también fuera y tenemos aquí este trocito también va fuera y nos quedamos con esto un poquito pero bueno aquí estaba ya haciendo una conicidad inversa ahí está un poquito más acá ahora le pondremos un poco y ahí está el tema lo vamos a dejar para que pueda él ir tirando esta también es muy gorda también va fuera ok ahí está aquí tiene otro trozo también muy gordo lo que pasa es que ahí está saliendo toda no la vamos a quedar sale todo el sistema secundario tampoco hay que es cuestión de que bueno así lo dejaremos se queda aquí pero vamos pero ya tonterías las justas queremos que nos lo haga bien plano por abajo ahí lo podéis ver planito y así las abrimos un poquito y con eso vamos a esperar a que nuestro árbol tire lo dejaremos un añito todo esto saldrá se moverá de muchas formas y cuando el año que viene lo volvamos a sacar lo tendremos listo ahora hay que elegir antes de plantarlo o me quedo con la grande a ver lo plantáramos así no me gusta así cortamos y con la esperanza de que salga una por aquí para darle movimiento incluso un poquito más alto aquí no aquí tenemos una yemita y esta podríamos hacer también podríamos hacer un padre hijo aunque sale todo del mismo tronco pero pues mirar eso vamos a hacer de acuerdo vamos a cortar esta por aquí con la esperanza de que salga la yema hacia allá la vamos a cortar tal que así un poquito más para arriba ahí está esta siempre sin suerte nos saca aquí una y hacemos ya movimiento y esta la haremos más para arriba esta la pondremos por aquí pensando en que nos salga de esta para acá lo vamos a hacer aquí en la piecita pues así lo vamos a hacer listo estos dos esquejes estos dos al agua para esquejar quitamos todo esto y procedemos a plantar este recuerdo que el otro lo sigo teniendo en el agua para que no se estropeen las rodillas ahí estamos pon pon hice para que drene perfectamente y ahora a ver dónde aquí mismo vamos a poner a cada ma y como os he comentado le vamos a poner turba un poco de turba si no tenéis turba pues le echáis un poco de porque le gusta tema un poco de orgánico ya hablaremos del tema de cómo actúa el la cadama porque la cadama realmente no tiene nada la cadama lo que hace es que coge ahí está con una cosita así a ver ahora cómo lo veremos esto un poco un poco bien vamos a echar ahí un poquito un poquito más todo vamos a echar todo ahora haremos más a ver sí sí yo creo que así así nos va a quedar muy chulo ahora lo vamos a coger por aquí un alambrecico un más cosicas los frutos que dan tienen así un color negrizo y rojizo y me he quedado así me ha resultado muy curioso cuando cuando me he enterado de que de que son los utilizan en ciertos sectores del vino para para mezclarlos con el vino y ahí y darle un poco una sensación de más añejo al vino cosas curiosas ahí está las ramitas ahí se nos queda perfecto y este otro de aquí la viene ahí perfecto ahí está y ahora le vamos a poner otro al contrario para que veis donde puede llegar uno a enterarse en el tema del bonsai señores así vale así vale lo vamos a meter podréis haber hecho un agujero más para arriba si queréis pero bueno yo lo hago así eso es y lo quiero más caído vale perdón tal que así así lo quedo las raíces para adentro queda lo que será el futuro nevario un poco más hundido pero mejor ahí está ya no se nos mueve casi lo podremos levantar y todo ahora le pondremos a ver esto que es esto es suciedad si esta ramita está cortada vamos a pegarle tajo por ahí y esta que también está cortadita también está rota se la quitamos así y listo como estuve hace poco tenéis por ahí un vídeo sobre el pulgón ya en este caso es arena ya no me fío y vamos a mezclar otro poquito a la dama como veis en este caso no le pongo nada de aquí si necesita un poco de acidez ya se lo daré a la tuba y un poquito más cosas en verano riego abundante en invierno moderado les gusta el sol pero si lo tienes más de 3 o 4 horas a pleno sol pues puedes tener pueden haber problemillas aunque venga de una zona les encanta las zonas tropicales en fin todos el texanu en este california ahí va aquí como veis había poca pero para acostumbrarnos lo palilleo así nos acostumbramos aunque en este caso no es necesario porque tenía le he dejado muy pocas zonas radiculas y bueno este ya lo tenemos llevamos 24 minutos os lo voy a cortar y el siguiente os lo enseñaré porque si no luego después o luego como quieras en vez de una horita de de edición me tiro 3 oye y tampoco es cuestión que tengo más cosillas que hacer ahí está con esto tenemos más que de sobra po 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 acordaros estamos en el piso limpieza 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 y más limpieza orden la herramienta muy importante si tenéis y cortáis cosas que tengan hongos o cualquier cosa y luego no las desinfectáis un poco es como el dentista toda la operación todo lo que te hagan en la boca y luego no desinfecten cuando llegue el siguiente paciente la hemos liado pues esto igual si tienes un árbol que está no te das cuenta que puede pasar después te encuentras con lo que te encuentras es un árbol que suele dar hojas pequeñas a base de pinzado podemos conseguir que nos saque hojas muy chulas y si no recuerdo mal el alambrado esto ahora lo voy a hacer así pero luego ya lo vale la cadama la he garbillado saldrá suciedad por el tema de bueno para que lo veáis ahí está ahora tiene un drenaje perfecto y aquí tenemos nuestro ejemplar antes de cortar también vamos a coger yo utilizo un palillo de los oídos un poquito de pasta cicatrizante y no nos cuesta nada a ver que lo hemos manchado que no lo manchemos tapar las heridas que podamos haberle hecho entre el bicho no coja enfermedades estoy obsesionado con el pulgón eh pero no es suciedad bueno y esto es todo en este vídeo chicos el otro lo voy a plantar en esta pequeña maceta para intentar sacar un mame y exactamente voy a hacer lo mismo lo voy el algodoncillo a la basura el algodoncillo el bastoncillo eh ya os lo he comentado tiene un buen rebrote ya iremos pasándolo y a ver cómo funciona el tema hombre con la cadama un poquito de turba y buen drenaje y tal muy mal se tiene que dar la cosa aunque estemos en el piso yo tengo aquí buena buena aireación y que ya lo he contado también por ahí y tengo buen sol chicos chicas gracias por estar un por ver un vídeo más eh suscribiros los que no lo hayáis hecho aún no lo has suscríbete si es gratis ayudas no a mí a todos yo estoy en ahora mismo ya en cerca de 50 canales es gratis hay algunos que ya los he visto dos veces enteros tienen ochenta o cien vídeos cuarenta o cincuenta o sesenta shorts yo también hago shorts lo podéis ver eh activar la campanita si queréis seguir viendo cositas eh y sobre todo como digo siempre eh hablar 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 y comentar los errores me podéis ver también me podéis encontrar en facebook y y en instagram que voy metiendo fotitos y cosas eh que nadie os diga que no podéis disfrutar yo estoy aquí disfrutando como un gordo os lo aseguro que no podéis disfrutar de de la naturaleza del bonsai de vuestras plantas de las eh crásulas de lo que queráis en el piso buscaros el huequecito y si no tienes 50 pues tienes 10 y disfruta gracias por estar ahí nos vemos en la próxima cuidaros chao